Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos!, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El matineo! ¡El matineo! ¡El matineo! ¡Venga, Tineo! ¡Venga, Tineo! ¡Venga, Tineo! ¡Iro uno! ¡Venga, Tineo! ¡Presiona ahí! ¡Presiona! ¡Corre, Tineo! ¡Apóiate! ¡Venga, Tineo! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Quineo! ¡Venga, Quineo! ¡Vamos! Corréis, quitáis el frío, que también no andáis. ¡Venga! ¡Venga, Quineo! ¡Venga, Quineo! ¡Venga, Quineo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira, mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!